¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kire video del mundo de reacción y venimos con la segunda patita la segunda patrón ¡Claro que sí! A los videos virales de TikTok 2022 imperdibles solo pasan en Chile ¡Tiempo de humor a full! ¡Listo! ¡Escuchámosle el like! Oye, la primera parte te la dejo en el primer comentario cuando comes tres handroll por el precio de uno ¡Ay, weón, no! ¡Qué huevada! ¡Concha su madre! Ya, ¿sabe lo que le pasa? Que siempre ese traficante con todo respeto traficante concha su madre ¡Ay, este, el, el, el Hugo! Algo así Y esa maraca culia que está ahí, que es la señora que está carabinero Es Hugo Hugo, el guatón Hugo El maravilloso El Chuche Sumare ¡Chuche Sumare! ¡Que es padre también el Chuche Sumare! ¿Y sabe que esto es Jim? ¡Ja, ja, ja! La mamá de Jim Carrey, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, señora, muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me interesa! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se parecía, luego, se parecía al, 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 al Jim Carrey, weón! ¡Mamá! ¿Qué? ¿De alguna vez le has dicho que usted cocina rico? ¡No! ¿Entonces para qué sigue cocinando? ¡Para alimentarte vos por toda la cualidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Buena respuesta! ¡Buena respuesta! ¡Claro que sí! ¡Te gusta hincharme las huevas! ¡Y te vas bien a la mierda! ¿Sí? ¡Está bien! ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¡Aquí salió una araña! ¡Dígale que la ama! ¿Para qué? ¡Para que se vaya igual que mi mamá! ¡Oh! ¡Conche tu madre! ¡Aquí hay una araña! ¡Dígale que la ame! ¡Que la ama! ¿Para qué? ¡Para que se vaya igual que mi mamá! ¡No! ¡La concha de su madre! ¡No! ¡No! ¡Que sad! ¡Que triste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está guay, qué aroma! ¡Ya, a ver qué! ¿Y a ver qué? ¿Y a ver qué? ¿Qué cosa de alcohol? ¡Que chido madre! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Cobre penas! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Cobre penas! ¡No! No, pero es fea, es fea la broma esa, huevón No hay como chucha que me clave, huevón Ay, no te gusta que te clave Ya, ahí nomás, ahí nomás, ven pa' acá Ojalá que no saquen más a cada camión de ahí culeado Ay, como brujos que son puchuches tomales Ay, hay como de este reculeado para que comís la mezcla y nosotros quedemos como huevón Si tanto alambre, si la gente poco que tenemos Pero si tres no le van a ponerle Pero tanto que le dejáis pasado Tanta huevada que le dejáis, tonto culeado, si la puntita ahí nomás Es que eso pasa muchísimo en las construcciones, en cosas así, ¿no? Que las peleas son como verbales nomás Pero dentro de todo el enojo, dentro de toda la pelea Es un hueveo, es bromearse ¿En qué? 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 ¿En qué lo vaya a convertir? ¿En qué lo vaya a convertir? El perro, este culeado, es perro El perro El perro Ay, conchito, esperen Bueno, después dicen Ay, que a Kyri le gusta reaccionar de más Ay no weón si yo me cago en la risa con esta wea Sobretodo si tiene doble sentido Ya cuando Entrabas a la sala y veías A todos tus compañeros con una cartulina Ay él sin nada Marcionique Se toma de este wea ¿Viene? Ay weón Ay una persona que pillaron robando lo dejaron en el calabozo En el cuarto Y claro se salió por el lado Oye pero se salió weón era así una huevada y se salió weón Era así una cosa ¿Cómo crees? No me estoy jodiendo mira Ah weón Era así una cosa Pero como weón Se toma de este wea Y se fue ya no lo pillaron más Ya no lo pillaron más ya fue Ok Mamá entró el perro ¿Qué hago? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué entró? ¿Por qué el portón estaba abierto? ¿Y la Javiera dónde está? Me dije todas las enfermedades que tiene ese perro Es que echarle cloro a la mesa Puede tener garrapata y eso es lo más peligroso Que hay se pueden pegar en la alfombra Aló ok La Javi salió al parque Dejó el portón abierto Y el perro aún está ahí Si mira En la cama de ella weón Te subió a tu cama Sácalo de ahí Catalina Sácalo de un palo Sácalo está en mi cama No me acuerdo Mira ahí Sácalo Cata Tiene miedo Me andas ladrando Me andas ladrando Ten cuidado Cata te puede morder La Javiera tiene la culpa No puede dejar el portón abierto Si Catita Quédate ahí en la pieza nomás Catalina escúchame lo que te voy a decir Si me estáis weando Porque yo mandé un Mandé el pantallazo de la foto Al grupo del whatsapp del condominio Si me estáis weando te voy a mandar a la concha Weando Catalina Porque yo te digo el tiro Que yo no estoy para el huevo tuyo Te lo digo Espérate nomás que llegue a la casa Ay weón Le van a sacar la chucha a la cata weón A la coja Catalina Le van a sacar la B weón Si Le van a sacar la chucha a la cata 1,2,3 Uy que le pasó weón Que le pasó al caballero No se toman eh Contigo a volte Ay la foto de Jesucristo Levantate a fools Levantate y anda Voy a salir coche Dos manos Levantate y anda Mat炕 Recuerda RISCÄ definitivamente Noooo Y tuvieron que lo que fue para la cagaron Los medicos Pues weón Sil atomic Su suscribete Y Itala like si quieres Bueno buenisimo tiempo de humor buenisimo Bueno chicos, espero que les haya gustado Ultra Mega Genial, fabuloso like Apóyame, suscríbete, es gratis Es gratis, ¿no? Así que cada persona Que ve este video, le gustó Se suscribe, es que me ayuda muchísimo Y sobre todo que si es de mi hermosísima Tierra y país y de Latinoamérica También, hermano, un abrazo tremendo De verdad, de todo corazón, nos vemos en un próximo Quiere video, Lázaro Sal y ponle like Claro que sí, suscríbete, bye to bye gente linda